No importa que seas una buena persona y que tengas energía positiva, corres peligro de contagiarte de malas energías y no necesariamente porque vayas a infectarte de las malas energías de demonios y seres oscuros, sino que allá afuera en las calles del mundo, a donde quiera que vayas, a cualquier lugar en el que entres, puede haber personas que te transmitan su mala energía. Esto es muy peligroso ya que la mayoría de los humanos promedio están llenos de malos sentimientos como envidia, frustración, coraje y otros sentimientos oscuros que guardan en su interior. Si esta energía es absorbida por ti inconscientemente, correrás el peligro de adquirir estos sentimientos y pasarás a ser una persona que vive deprimida, encerrado en un cuarto toda su vida. Por eso en este video te enseñaré a construir un amuleto o anillo de poder que evite que esta energía entre a tu ser. Lo que tienes que hacer es conseguir algún cristal de color azul y luego deberás buscar a personas que sean bondadosas o al menos positivas y froten con sus manos estos cristales para que transmitan estas energías al amuleto y así puedes bloquear las malas energías. También estas personas de carácter positivo pueden rezarle un rezo de protección para que funcione como bloqueador. Ya después de eso puedes colgarte el cristal en el cuello y de esta manera bloquear las malas energías. Para una mejor protección recomiendo modificar este cristal y ponerle algún símbolo poderoso como el metratón. De esta manera ya nadie podrá contaminarte y no podrás sentir su energía negativa.